Ando en 3, 2, 1, adelante. Gracias. Bueno, muy bien. Le agradezco el presidente del Centro Universitario San José, a los estudiantes que se presentan acá. Andrés. ¿Quiénes hay un saludo? Le vamos a hablar a la Secretaría de Educación. Buenas tardes a todos los candidatos a comisiones. Bienvenidos al Centro Universitario. Hoy se han deseado que la población estudiantil fuera bastante, pero tenemos la problemática de que estamos en semana de examen y que para el fin de semana, entonces, los estudiantes ya no tienen esa característica de que mi semana, el final de tu vida, pues no, muy bien. Entonces, tengo que ayudar personales. Espero que estén muy privados para hacer consultas, inquietudes y referencias y que la actividad vaya con lo que esperamos también. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Buenas tardes. Estimados compañeros del Centro Universitario de San José. Estimados estudiantes. Compañeros también que nos acompañan en este proceso electoral para elegir a cuatro miembros del consejo universitario. Creo prudente presentarme para que ustedes puedan tener elementos de juicio para poder valorar su voto. Después podremos compartir un poquito más con la parte de preguntas. Gracias. Mi nombre es Constantino Boraños de Vera. Tengo 20 años de trabajo en la Universidad Citar a distancia. Soy licenciado en Administración de Empresas de la Universidad de Costa Rica. Y en los puestos yo he trabajado en el, ha sido como director administrativo, donde tuve a cargo de la oficina del presupuesto, contrabilidad, tesorería, impuestos humanos, contratación de suministros, proyectos. Y posteriormente, en ese tiempo siempre me ha, me ha desempeñado como consultor de la Universidad Citar a distancia. Porque, donde significa la UNED, donde tuve a no conocer muy bien quién es la UNED, como tal, si digo, la forma de conocer qué es esa universidad está cercana a su cliente. Su cliente es el estudiante. En su experiencia laboral también he trabajado en la, perdón, en la educación, en la extensión. Los, eh, los dos técnicos en el Instituto UFAR, Futura de Vida y Vida en Raíces. Y, eh, en algunas partes de la investigación. Eh, algunos le conocen por ahí, bueno, pues, por las videoconferencias, en la parte de Administración. Ya he compartido más de 15 videoconferencias y 16 teletuturías en los cursos de Administración General 1, 2, Gerencia 1, Visión Empresarial, Estratégia Empresarial. Y, entonces, eso le permite, pues, tener un amplio conocimiento de nuestro cliente, que es el estudiante. También he sido anunciado en el Centro Universitario, el Centro Universitario de Vida y Vida. Y, pues, eso también me permite tener una, una noción clara de qué son los movimientos que se puedan tener de parte del Centro Universitario. Muy bien, entonces, nos dieron hace muy poquito. Eh, así que, eh, estaré repartiendo las ahorita unas hojitas para que no se hagan si esa hojita. Y, eh, fue muy gustoso para responder a las preguntas que ustedes tengan por acá. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. y mencionarles que la decisión de postularla como candidata a OBS a muchos inquietudes que tengo en el interno de la universidad de procesos que no he logrado realizar, situaciones particulares que considero que comportar un poquito más de trabajo podríamos ir solucionando al interno de la universidad al interno de la universidad y que con la forma de ser bien, de trabajar de equipo, de socializar de nunca decir no, sino tratar de buscar soluciones, pues decidí dejar de quejarme y proponerme un hombre para buscar las soluciones en conjunto dentro del consejo universitario. ¿Quién es Meisel Arias? Una turistóloga con un doctorado en educación con especialidad en mediación pedagógica con algunas publicaciones en el campo del turismo sostenible. Cobra por mis venas el trabajo con comunidades, con asociaciones de desarrollo integral en los diferentes regiones del país. Son muchas las cosas que podría comentarles y compartir con ustedes ahorita, pero para eso tengo que ir, que posteriormente les estaré dando la dirección para que ustedes ahí puedan informarse un poquito de quién es esta persona que les está pidiendo en este momento su voto. Considero importante que analicen mucho el voto que van a dar, que vean las características y el conocimiento de cada uno de nosotros, porque este voto puede marcar lo que venga para la universidad en el futuro. Muchas gracias. Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Don Nelson, personal administrativo del Centro Universitario de San José, estudiantes administrativos enlazados por medio de Onda Omedo. Es un honor para mí estar aquí con ustedes para compartir mis experiencias dentro de la Omedo. Yo me llamo una Carolina Anuelín Quezada, que les propongo por la Vicerrefería Académica al puesto de concejal interno. Trabajo en la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales. Soy encargada de programas, de ingeniería industrial, pero también he sido encargada de cátedra y futura. Trabajo desde el año 1996 en la UNED. He participado en proyectos de investigación y extensión en conjunto con las otras universidades estatales. Participé también en la creación y el CITEP, es el único centro de investigación con que cuenta la UNED, que es allá en la Perla de la Fortuna de San Carlos. En este momento participamos dentro de las escuelas de Ciencias Exactas y otras escuelas con los procesos de acreditación, planes de mejora, conidas a la acreditación de los programas, para así llevar cursos y carreras de calidad a los estudiantes. Conozco a los estudiantes y sus necesidades. Conozco y es por esto que sé la gran responsabilidad que asumen al tomar un curso, perdón, una carrera a distancia, porque ustedes tienen que dar mucho más que las carreras cuando son a nivel presencial. De hecho, cuando yo esté en el Consejo Universitario, propondré lineamientos para que vean la pertinencia de la verdadera distancia con lo que exigen ahora los empleadores. Ya sea que haya que adaptar los planes de estudio. Estoy a sus órdenes. Gracias. Muy agradecido, por Dios. Así me vean un poco mejor. Buenas tardes, compañeros, colaboradores de la universidad, estudiantes. Mi nombre es Franklin Zalazangrados, igual que mi amiga Kabelica. Producimos por la licenciatura académica de los dos. Yo trabajo también para Ciencias Exactas y Naturales. En esta segunda vez que estoy en una universidad, economista agrícola de producción primaria, tengo una maestría en administración de empresas, con partición en mercados y en empresas de finanzas. Y de nuevo la notada de la carrera de economía en mi tercer año, porque me pase cuando vayan a unidad de graduado de economista agrícola. Entonces me costó bastante. Pero, desde 1987, fui funcionario de la universidad hasta 1995. En ese tiempo trabajaba en licenciatura de la Escuela de Banco Nacional. Y en 1990... Cuando estaba trabajando, un juan enero, un colombiano, obtenía de la universidad, una universidad, una universidad, y viajase un cuarto de tiempo en la hora. Después de más de diez años en la empresa ciudad, en el 2004 otra vez en la universidad. Esta vez como encargado o como director de carrera de Administración de Empresas de la Agricultura, en la Cáceres de Administración de Agricultura y creo que ya conozco bastante bien la universidad como para saber dónde nos duele. Dónde nos duele como académicos, donde nos duele como académicos, de Defils e Administración de Empresa de Educación en La Cáceres de Educación en La Cáceres de Bonaz. Gracias.